Como Mesa Solidaria es creada una estrategia de ayudas propuestas desde el barrio La Esperanza Comuna 5 de Barranca Bermeja, iniciativa que busca que juntos como comunidad construyan cambios en medio de la situación actual del aislamiento preventivo. Aquellos que tienen más o menos modos y nos dieron esa ayuda para que nosotros pudiéramos darle a esas personas que hoy en día la necesitan tanto, porque la verdad es que aquí no ha podido llegar ni siquiera la administración municipal. Entonces nosotros tuvimos esa iniciativa y con ello, gracias a Dios, pudimos colaborarle a muchas familias aquí en nuestro barrio, aunque todavía, mire, a la muestra un botón, estamos esperando otras poquitas de ayuda para ver si le podemos seguir colaborando a la gente que necesita. Vimos de corazón y personas que realmente nos duele todo lo que está pasando aquí en Barranca. Esto es algo que nadie lo esperaba y por lo mismo y tanto lo estamos haciendo de buen corazón y que ojalá más adelante otras personas se puedan apropiar de esto y nos puedan colaborar porque no es la primera vez que pensamos salir, porque esto va para largo y nosotros le vamos a seguir ayudando a la gente de nuestro barrio. Aunque faltaron varias familias de esta zona por recibir estas ayudas, satisfechos se muestran miembros de esta labor humanitaria al poder servirle y aportarle a quienes más lo necesitan. Por su parte, también habitantes del barrio Alcázar de la Comuna 5 se unieron ante estas ayudas de cambios para lograr brindar la oportunidad que por medio de esta jornada de solidaridad se arman las personas que puedan vincularse y así generar más apoyo.